Dice Sería muy interesante que mostraras un video webinar donde integres MicroTik o Windows Server Perfecto, muchas gracias Antonio por la recomendación De hecho aquí hace unos meses compré un enrutador de wireless de MicroTik porque quiero empezar a practicar que es bastante poderoso Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta quieren saber algo más si alguien quiere hablar en el seminario pues obviamente le puedo dar el audio para que haga la pregunta contar como le ha parecido los temas que vimos pueden levantar la mano dentro de la consola ustedes tienen un iconito que es como una manito si alguien quiere hablar puede darle clic en esa manito yo le doy el audio y obviamente puede hacer su pregunta no en texto sino hablando para hacer la cosa un poco más personal bueno, tenemos Zayda que dice Fabuloso, perfecto Zayda, me alegra mucho que te haya gustado el material, vamos a ver, voy a estar aquí entonces unos minutos más para los que tengan preguntas dice hay momentos que la red se pone súper lenta cómo saber qué está pasando perfecto, vamos a ver esto lo pregunta Bogart una forma si por ejemplo bueno, más bien te quería preguntar Bogart qué firewall utilizas en la empresa que es un appliance o es un Cisco o es un Linux qué tipo de firewall estás utilizando para ver de qué manera puedes darte cuenta si la red está súper lenta y también si me puedes escribir lento es que la navegación de los usuarios o pasando archivos entre máquinas qué sería una red lenta según lo que estás preguntando bueno, dice pasando archivos entre máquinas cuando nosotros estamos pasando archivos entre máquinas hay varios factores que pueden hacer que la red sea lenta puede ser que tengamos controladores viejos a nivel de las tarjetas de red de hecho es un problema muy frecuente si uno de los servidores tiene controladores muy viejos en la tarjeta de red el rendimiento puede bajar un 50 un 60% lo que podemos ir es al servidor buscar en la tarjeta de red vamos a ver por ejemplo aquí en device manager vamos a buscar los network adapters seleccionen el adaptador le dan clic derecho propiedades y en el driver pueden ver la fecha del controlador si es un controlador que tiene bastantes años pueden investigar si hay una versión actualizada la descargan la actualizan y vuelven a hacer la prueba otra otro problema que puede hacer que las conexiones o pasando archivos entre un servidor y un cliente sea lento realmente no es la red podemos tener un switch a giga con las máquinas conectadas a giga pero cuando pasamos es muy lento lo que está haciendo el cuello de botella es la escritura en el disco duro del servidor una manera en la que nosotros podemos probar el ancho de banda entre dos servidores sin necesidad de escribir al disco duro es usando una herramienta de Sysinternals vamos a buscar por acá Sysinternals se llama tcping vamos a ver Sysinternals vamos a ir a la página primero live.sisinternals.com y vamos a encontrar ping si se llama PSping esta herramienta PSping Sysinternals es una empresa que compró Microsoft y tiene un montón de utilidades muy poderosas entre ellas está esta que se llama PSping si buscamos acá en Google vamos a buscar PSping throughput vamos a buscar bandwidth más bien bandwidth test o prueba de ancho de banda por acá vamos a encontrar voy a buscar un link si encuentro algo que esté bastante claro ¿qué es lo que es esta herramienta? esta herramienta la corren en el servidor la corren en el cliente ella abre un puerto en el servidor y empieza a mandar paquetes rápido rápido lo más rápido que dé la tarjeta de red pero no escribe al disco duro de esta manera vamos a ver si la transferencia entre los dos archivos entre los dos servidores me está dando el total de velocidad que yo realmente esperaría tener obviamente entonces tengo problemas de lentitud ya es en la lectura del disco duro o en la escritura del disco duro y aquí vemos por ejemplo la sintaxis con el PSping vamos a ver aquí está ICMP latencia vamos a ver bandwidth esta es la prueba que tiene que hacer PSping menos B menos bueno aquí varios parámetros que no recuerdo en este momento que eran pero aquí está diciendo bueno el puerto que está abriendo que es el punto de puerto 99 cuántos paquetes va a enviar y aquí podemos cuando estamos haciendo esa prueba abrir el Task Manager y ver el rendimiento de la tarjeta de red para ver cuánto ancho de banda nos está mostrando y nos damos cuenta si el ancho de banda es porque o por el controlador o porque el puerto no está levantando a la velocidad que debería o porque el cable de red también está malo o porque tenemos problemas de rendimiento cuando escribimos en el disco duro bueno es una respuesta muy general un poco larga pero es una herramienta que me ayuda a mí bastante por ejemplo cuando quiero entregar un servidor y verificar que el ancho de banda esté funcionando correctamente hago una prueba con el PSPing y pruebo si el ancho de banda todo está funcionando bien ya sé que no hay ningún problema a nivel de cables de switches y de controladoras de las tarjetas de red dice Zahida bueno lentitud también en la navegación de internet en este caso se puede poner el Wireshark a capturar ya sea en la parte en el último tramo donde tenemos las salidas de internet vamos a ver por ejemplo acá si tuviéramos un servidor donde vamos a suponer que tenemos nuestro enrutador va un cable desde ese enrutador a nuestro switch y este va hacia internet nosotros podemos conectarnos o conectar el hub de la misma manera podemos conectarnos internamente y luego conectar otro cable al enrutador para poder analizar que está pasando por ese cable de red o podemos hacerlo también en la parte de afuera si aquí esto es internet pero si no lo hacemos acá y dentro del Wireshark tenemos unas estadísticas nosotros podemos ver aquí en estadísticas y podemos ver una gráfica de y o de entrada y salida de hecho creo que esta gráfica funciona en vivo vamos a poner a capturar acá y vamos a darle estadísticas a your graph si nos muestra en vivo y podemos por ejemplo ver en tiempo real lo que está pasando vamos a poner esto un poco pequeño acá para ver la navegación vamos a ir a no sé google.com vamos a ver ahí vemos que ya la gráfica cambió un poco vamos a buscar imágenes images.google.com bueno parece que no lo está mostrando en vivo vamos a buscar cars thick interval vamos a ver si pensé que esta gráfica lo podría mostrar en tiempo real lo que está sucediendo pero vamos a volverlo a abrir estadísticas a your graph aquí vemos el tráfico y podemos aquí filtrar para que nos muestre por ejemplo http entonces podemos filtrar por ciertos tipos de paquetes podemos mostrar que la línea sea por impulso línea barra entonces aquí podría darte una idea de si la lentitud se debe a algún tipo de protocolo en especial o hay alguna máquina que esté saturando en la red una máquina que tenga un BitTorrent que esté descargando archivos eso es en el momento en el que está lenta la navegación a internet muchas veces también es por resolución de DNS que a veces no está configurado el DNS entonces es que la máquina no resuelve bien y no tenemos ni idea o sea está mal configurado el DNS y por eso la máquina no puede navegar rápidamente bueno vamos a ver tenemos las 4 y 33 vamos a darle entonces un par de minutos más porque veo aquí otras preguntas dice Manuel en mi empresa no consigo que una fotocopiadora no almacene los escaneos en una carpeta compartida los escaneos están configurados para que apunte a un nombre de usuario que inicia como sesión en un PC utilizando otro servidor en el puerto 139 puedo ver cuál es el problema con Wireshark muchas gracias Víctor pues en este caso podrías poner el Wireshark a capturar el tráfico y ver qué es lo que está pasando y ver si en algún momento el servidor que está recibiendo el archivo le manda algún error a la máquina y pues darte cuenta entonces si es algún error de permisos o que si recibió el archivo o el archivo no recibió no fue recibido te puede ayudar en cierta manera pero dependiendo de cuál sea el problema ahí sería vamos a ver dice que si podrías usar el Wireshark y tratar de capturar el tráfico para ver qué es lo que está pasando por lo menos si el archivo si está llegando hasta el servidor y por algún motivo no se guarda o simplemente ni siquiera está siendo almacenado en el servidor bueno tengo vamos a ver dice Marlon cómo saber qué equipo está generando spam en la red y evitar que mi IP esté constantemente en lista negra ok Marlon primero en tu firewall debes bloquear la salida de tráfico de CMTP hacia internet desde las máquinas que no sean el servidor de correo eso es importante si tienes un enrutador o algún aparato pequeño que no te permite hacer eso puedes por ejemplo instalar una máquina pequeña con un PFSense que aquí en el sitio vas a ver el curso de la guía de supervivencia de PFSense y solo le permitas la salida de ese MTP al servidor de correo eso es el primer paso ¿por qué? porque ya las máquinas que te estén mandando spam no van a poder enviar spam y tu IP vas a poder limpiarla otra cosa es conectar como lo vimos anteriormente conectar con un hub tu portátil o si tu switch soporta la opción de port mirroring mandar todo el tráfico a esa máquina y poder analizar a nivel de Wireshark simplemente pones acá SMTP y vas a ver desde qué máquinas está proveniendo el tráfico SMTP eso es una una de las opciones de hecho aquí si yo trato de hacer vamos a darle quit telnet no sé vamos a ver 10.10.10.1 al puerto 25 estoy inventando una IP para poder generar tráfico y que aparezca en el Wireshark de hecho vamos a buscar aquí este vamos a buscar TCP punto port IQ port igual 25 aquí veo por ejemplo que mi máquina está tratando de salir a nivel de SMTP pero no está pudiendo salir por algún motivo obviamente aquí estaría filtrando mi firewall no me deja salir pero puedes usar este filtro TCP punto port espacio igual 25 estás viendo todo lo que sea en puerto 25 si te aparece aquí un IP de una máquina extraña o bueno una máquina de tu red ya puedes ir a investigar y saber que esa máquina está enviando correo directamente los troyanos tienen su propio servidor de SMTP entonces envían los correos directamente hacia internet esas serían como las dos recomendaciones que te podría dar en este momento Marlon bueno pregunta Dionisio ¿cómo puedo detectar un P2P con Wireshark? igual puedes con el Wireshark aquí vamos a buscar en Google para buscar Wireshark BitTorrent aquí BitTorrent y aquí por ejemplo vemos el Capture Filter dentro del sitio de Wireshark aquí hay mucha información pero por ejemplo aquí vemos filtros donde podemos capturar simplemente la palabra BitTorrent y ponemos en el Wireshark lo que queremos capturar y analizaríamos ahí el tráfico de BitTorrent en esta página de de Wireshark van a encontrar filtros muy útiles dentro de la wiki.wireshark.org y aquí si queremos capturar por puertos 6881 un rango de puertos aquí tenemos una consulta mucho más compleja básicamente aquí pueden encontrar bueno bastante información buena pregunta Oscar cómo saber si hay algo malo en la red en Wireshark veo que tú encuentras algo raro pero cómo sabes si es algo anómalo realmente por ejemplo yo aquí estoy viendo en mi Wireshark la parte el ARP estoy viendo un ARP que no es normal porque sé que es normal porque no es normal que mi enrutador esté buscando la IP 119 120 121 122 123 124 eso no es normal porque mi enrutador no tiene por qué estar descubriendo todas las máquinas que hay en mi red si veo un tráfico exagerado de broadcast de una máquina pues puedo investigar y comparar con el broadcast que hacen otras máquinas y darme cuentas es normal o no es normal depende mucho de lo que hay en tu red depende mucho de si tienes capturas cuando hay algo o tu red está funcionando normal para poder tener como una comparación de hecho una de las frases célebres de la gente que analiza tráfico es capture tráfico cuando todo está funcionando bien ¿por qué? porque se puede dar idea de qué es lo que está funcionando normalmente en su red pero es muy de sentido común muy de revisar si ves tráfico muy raro de alguna IP y investigas qué es esa dirección IP qué es esa máquina dónde está conectada vas a investigar probablemente encuentres algo a veces hay protocolos que están encendidos en máquinas que no deberían estar funcionando y generan mucho broadcast en la red o tengo muchas máquinas conectadas en un mismo dominio de colisión y tengo la red saturada todo eso también lo puedo determinar aquí con las estadísticas a nivel de Wireshark tenemos mucha información aquí podemos quedarnos horas y horas viendo la cantidad de opciones que nos permite utilizar Wireshark pero básicamente es eso tener ahí como sentido común y analizar y empezar a investigar un poco más qué es lo que está sucediendo una cosa que me habían comentado en el sitio vamos a ver acá la gráfica las notas era la opción de mostrar vamos a ver por acá en la clase maestra me recomendaban utilizar esta herramienta para poner las direcciones IP y ver desde que IP se está conectando las máquinas hacia nuestra red y era bajar una base de datos que se llama maxmind.com en la página de maxmind.com vamos a verla por acá vamos a copiar y vamos a pegar acá la página web acá tenemos unas bases de datos de geo IP que es para saber desde que IP se está desconectando la gente vamos a ir acá por ejemplo tenemos open source data y vamos a buscar geo to IP data dentro de geo to IP vamos a buscar por ejemplo las direcciones IP de países perdón estas son compradas vamos a buscar las que son open source geo IP database hay unas que son gratuitas vamos a ver ahorita las encontré me costó un poco encontrarla vamos a ir aquí nuevamente a open source vamos a ver si por aquí las tengo en otro link si se llama geo light vamos a pegarlas acá dentro de geo light aquí tenemos estos archivos donde está la base de datos de direcciones en IP versión 4 en IP versión 6 las ciudades y esta otra base de datos asn si yo descargo esos archivos los pongo en el wireshark vamos a ver aquí los había descargado dentro del desktop wireshark lab aquí tengo geo IP tengo estos dos archivos .gz que son las bases de datos y vamos a descomprimirlos yo uso una herramienta que se llama total commander para descomprimir estos archivos vamos al c total commander total cmd y vamos a descomprimir estos dos archivos aquí tengo geo IP data vamos a buscar vamos a crear una carpeta que se llame descomprimidos perfecto y vamos a descomprimir estos dos archivos que son los .dat donde están las bases de datos de las direcciones IP luego dentro de wireshark me voy a ir a donde están editar preferencias luego voy a name resolution geo IP directories vamos a darle editar vamos a darle nuevo y vamos a decirle que utilice una carpeta que está dentro del desktop wireshark lab geo IP descomprimidos para decirle que utilice esta carpeta donde están las bases de datos ok ok y vamos a cerrar nuevamente el wireshark para que cargue las bases de datos vamos a volverlo a abrir wireshark aquí voy un poco rápido simplemente era para mostrarle al usuario que había pedido esto para mostrarle cómo funciona vamos a capturar perfecto estamos capturando y vamos a cargar aquí alguna página por ejemplo refresquemos esta página vamos a refrescar esta otra página vamos a hacer un ping ping google.com perfecto ya tenemos tráfico y luego vamos a estadísticas seleccionamos endpoints y dentro de endpoints vamos a darle unos segundos en IP versión 4 nos aparecen estas columnas aquí vemos las direcciones de los países y las ciudades y las coordenadas latitud longitud desde donde nos estamos conectando tenemos Europa Ireland si queremos incluso podemos ver un mapa y podemos ver en el mapa desde que países del mundo estamos recibiendo tráfico vemos aquí podemos hacerle zoom la dirección IP a la cual nos estamos conectando tenemos otra IP en Cambridge tenemos por acá una IP en Ireland tenemos otra IP en Netherlands entonces es bueno una opción interesante poder ver desde que direcciones IP estamos capturando tráfico usando estas bases de datos de de geo IP bueno vamos a detener esto acá mientras tanto veamos un par más de preguntas podrías hacer la prueba con el ancho de banda con el PSPIN en este momento vamos a ver voy a abrir por acá unas notas vamos a ver si tengo el la sintaxis de el PSPIN para no la tengo en otra máquina normalmente yo cuando voy haciendo laboratorios haciendo pruebas tengo un archivo o un notepad donde voy guardando todos los comandos y ahí tengo cuál es la línea que tienes que correr en el servidor y la línea que hay que correr en el cliente entonces voy a subirlo en las notas del video cuando publique la clase maestra entonces si quieres saber cómo hacerlo ahí voy a poner que se corra en el cliente que se pone en el servidor para hacer la prueba de ancho de banda dice Marlon genial mil gracias Víctor perfecto Marlon positivo dice Jorge en la pestaña developer podría mostrar cómo se analiza una VoIP en Wireshark y capturar una conversación con la parte de voz oripen no tengo mucha experiencia y bueno aquí ya nos podríamos extender bastante para hacer ese tipo de pruebas pero podemos más adelante buscar alguien que tenga bastante experiencia en la parte de voz oripen y hacer algún tipo de captura de este tipo de tráfico bueno dice vamos a ver me dice Jorge Mario busca en la pestaña desarrolladores no sé a qué se está refiriendo Jorge si puedes ahí repetir qué es lo que querés que vea en la parte de desarrolladores dice era eso para lo de GYP perfecto bueno me estaba ayudando en la página web que no encontraba muchas gracias Jorge bueno por aquí a Elvio dice perdón se activó mi UPS por corte de luz me tengo que desconectar perfecto Elvio muchas gracias por participar gracias Víctor un genio continúa así gracias Elvio bueno yo creo que ya terminamos espero que el contenido les haya sido bastante útil recuerden que en la página donde están las sugerencias pueden publicar si quieren ver nuevos temas y nuevas clases maestras aquí ya tengo de hecho varias recomendaciones voy a revisarlas entonces para para ir viendo que otros temas vamos a ir poniendo como clases maestras en el sitio bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en una próxima clase maestra muchas gracias